Yo ya tomé la decisión de retirarme, el primero no me lo planteo, si Dios quiere, espero ganar esas elecciones, y no, no lo haría. Segundo, me van a acompañar el señor Enrique Pineda de León, como me van a acompañar Gerardo País, Eduardo Navas y Alfonso Cruz. Tenemos Roy de Deportes de Mundo. Roy, ¿qué es lo que te abría a tomar esa decisión de tomar parte de esa planilla y interesarte y estar como presidente o dirigente de la federación? Gracias. Bueno, yo realmente siempre, uno cuando es jugador siempre, primero piensa en ser profesional, segundo, pues a medida que va pasando tu carrera empezás a analizar ciertas cosas y te empezás a decantar por ciertas situaciones que se dan en el fútbol después del retiro. Yo siempre he sido de la opinión desde que empecé a jugar, y tenía súper claro que lo que me quería dedicar era evidentemente a la dirigencia. Entonces, derivado de esto y derivado de muchas situaciones que se han ido dando en los últimos meses, pues he tomado la decisión, he tomado la decisión de estar también con un equipo que creo que es excelente, aparte de tener un equipo de trabajo, aparte de que creo que estamos involucrando o representando a todos los sectores del fútbol, pues creo que me sedujo y realmente es una oportunidad que creo que hay que aprovecharla, y por eso mi decisión de tomar, de asumir este reto, porque creo que es un reto, es algo que sabemos que el fútbol es para nuestras sociedades muy importante, es muy insoscientible en nuestras sociedades hacia las cosas que pueden pasar en el fútbol, entonces pues creo que es una responsabilidad linda y es una responsabilidad que para la cual también nos estamos preparando.